Es que creo que me sentiría súper ridícula como contándoles esto ahorita, pero se los voy a contar, porque me parece chévere, entretenido, uno no todos los días, pues tiene la oportunidad de conocer a la estrella del pop, a la reina del pop, mejor dicho, entonces les voy a contar aquí abajo. Como muchos saben, Juan Luis y Pipe, pues han tenido una amistad de muchos años, son como hermanitos, entonces por esa razón, pues Juan Luis es el padrino. De nuestro hijo, entonces pues de ahí viene como la amistad que poco a poco yo he ido construyendo con Juan Luis. Entonces resulta que él le escribe a Pipe y le dice, mira, vamos a ir a rematar a mi casa, va a estar Madonna, pero solamente pueden ir tú y Lu, ya, y Pipe listo, de uno. Entonces fuimos y lo primero que hizo Juan Luis cuando llegamos fue presentarnos a Madonna, eso fue así de una, y yo como que, ay, pucha, no, Dios, yo verdad estaba como muy nerviosa, pues porque, ajá, es la reina del pop, yo no sirvo para idolatrar a nadie, yo al único ser que idolatro es a Dios, pero pues uno se pone nervioso. Entonces listo, Juan Luis como que le dice, ¿quiénes somos nosotros? Entonces ella dice, ah, mucho gusto, pues, ay, what's your name? Yo, Luis, entonces me da la mano y me da un beso en la mejilla y yo como que, no, no me voy a lavar esta mejilla, pues mentiras, pero yo como que, ay, pucha, Madonna me saludé, beso en la mejilla. Fue muy breve, la verdad, fue como muy corto, pero tuve la posibilidad de verla de cerca y les digo que a mí me pareció que esa mujer tiene unos ojos, yo me imagino que cuando ella estaba muy joven, esa cara era otro nivel, súper linda, fue muy cordial. Bueno, como les digo, fue súper cordial, eso me pareció muy bonito, siempre como con una sonrisa en su rostro, como relajada, la verdad, me dio buena vibra. Y si les digo, pues, que uno verla a ella es como que, pucha, tiene una energía como de reina del pop que no puede con ella, pero eso me gustó, su cordialidad. O sea, tanto así, yo no sé exactamente ya qué tenía en la mano, pero, pues, no sé si era como un maní o era licor, yo no recuerdo muy bien. El caso es que en la barra de la cocina habían unos pasabocas y ella me hace como un gesto como de que, si quiero agarrar algo de ahí, y yo como que, y ahí había el maní, entonces yo, oye, el maní, yo, no voy a botar este maní, jamás. Entonces, no mentiras, pero fue como que, pues, gracias, thank you. Y ya, o sea, realmente eso fue como toda la interacción que tuve con Madonna. Pero fue súper chévere, o sea, la verdad, como les digo, muy cordial. Y eso fue lo que más me gustó, porque no hubo fotos y demás, porque de entrada nos dijeron, no, pues, no vayan a pedir fotos, ¿no? Entonces, por respeto, tampoco como que iba a agarrar la cámara y así grabar, ¿no? O sea, ese tipo de cosas no se hacen. Cuando hay un protocolo, pues, uno lo sigue y listo. Entonces, ese es el story time. Les dije que no era muy largo. Eso fue.